Beyoncé y Jay Z ofrecieron un concierto en la ciudad de Washington, D.C., Estados Unidos, al que asistieron Michelle y Barack Obama, quienes acapararon la atención del público por bailar al ritmo de varios de los temas de los cantantes. De acuerdo con Hoof Spots, desde una de las gradas del estadio de fútbol americano FedEx Field se podía observar a los Obama moviéndose al ritmo de la música. Los asistentes al concierto volvieron viral los vídeos en los que se puede ver a Michelle y Barack Obama pasándosela muy bien. No es la primera vez que algún miembro de la familia Obama asiste a un concierto de estos artistas. Sin ir más lejos, el pasado 16 de julio, la ex primera dama de E.U. estuvo en primera fila en el concierto de Beyoncé y Jay Z en París, Francia, Risis, pic.twitter.com barra rl cero cuyero bk, carolina chercriu, arroba James Gwaters, 29 de julio de 2018, arroba Mikel Obama, Tina dancing at Beyoncé. Gracias por ver el video.